Yo le recordaba hace algunos minutos al ministro por la historia de su hijo, que hoy día está jugando, que está empezando también su propia historia. Usted tiene cuatro hijos y cuatro nietos. Así es. ¿Cómo es Jaime Pizarro, ya no como ministro, sino como papá, como abuelo? Tal vez he reflexionado con algo absurdo. Me hubiese encantado ser abuelo antes de ser padre. ¿Por qué? Porque creo que uno como abuelo es más libre, tiene más licencia, puede compartir, puede hacerlo libremente. Va a criar también, sí, no, abuelo. Y también, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, yo cuando tengo a los nietos como que es un momento así sublime, como que el resto se paraliza y efectivamente uno los disfruta muchísimo. Así que es lo que también agradezco de mis hijos, ese espacio de contacto, aun cuando hay dos de los nietos, mi hija mayor está viviendo en España. Así que hace un tiempo que no... Es doloroso eso, ¿no? Esa separación, por mucho que hoy día la tecnología nos permita estar más conectados, pero no hay como... Sí, solaya bastante, pero el contacto, el abrazo, la mirada es... Se necesita. Yo la verdad que, si lo extraño, ya van casi nueve meses. Entonces ha sido... Pero sé que ellos también están por temas familiares, deportivos, entonces... Y sé que los desafíos deportivos son así, hay que asumirlos, hay que afrontarlos, es un desafío muy bonito. Y espero que, ojalá pronto, podamos reencontrarnos nuevamente. Los hijos siempre son importantes en la vida de nuestros invitados, y espero que en la vida de todas las personas. Estuvimos hace poco, recordando el Día del Padre, pero los afectos perduran. Por eso siempre nos encanta cuando los hijos pueden mandarle un saludo a su padre. Hola, mamá. Aquí te queremos mandar un abrazo grande, un saludo, espero que te disfrutando el programa. Sabemos que estás muy feliz, que trabajas en lo que más te gusta, así que más que hablarte del tema deportivo, te hablamos del tema un poco más familiar, sabemos que... Y tú también sabes que te vamos a apoyar siempre, así que espero que estés disfrutando todo, sé que es así, así que te mandamos también un abrazo muy grande. Lo más importante es que tú seas feliz y sabes que siempre te vamos a apoyar. Te queremos de aquí al infinito. Un beso grande. Hola, papá. Sé que te toca estar en la tele hoy en la noche, queríamos grabarte este video para decirte que te queremos mucho, que estamos tremendamente orgullosos de ti, y que estamos segurísimos que la dedicación y el esfuerzo que le estás poniendo al trabajo va a rendir frutos. Te mandamos un beso muy grande, te queremos, y nos vemos luego. Hola, papá. Tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa. Bueno, en general uno tiene una dimensión de los nietos y de los hijos, pero hay momentos en que el tiempo pasa, no los ves, a veces las mismas actividades a uno lo van haciendo concentrarse mucho y dedicando mucho tiempo a lo que tiene que cumplir. Pero es una sorpresa enorme, porque en general tampoco son muy dados a estos espacios. Entonces, especialmente para los nietos y porque sé que también para ellos es un desafío que complementamos entre todos, lo que hacemos, el cómo lo hacemos, el poder compartir, el poder destinar ese tiempo. Además, los nietos que en esa etapa chiquitita que crecen tan rápido, aunque sea... Crecen rápido y además uno tiene como esta necesidad de verlos, de tenerlos, de abrazarlos, de compartir, y que bueno, a veces se extraña, pero creo que es un momento muy grato el poder verlos, el poder tener esta instancia y el poder también, yo creo que el poder también conectarse en algún momento con lo que implican las personas y los familiares para uno. Además, de ser muy bonito como abuelo, que los nietos digan, te quiero ver, quiero darte un abrazo, te amo. Absolutamente. Y de los hijos decir, papá, estamos tan orgullosos de ti, de tu trabajo. Sí, es muy gratificante. Sí, yo creo que en general compartimos, y yo siempre les he dicho a ellos, yo soy feliz y ustedes están felices. Y creo que ellos me ven a mí también contento, entonces creo que se hace mucho más armónico.